Quiero recordar el apoyo, Isa Isa mira, esa sonrisa Tenga las manos arriba Yo hechizando su fragancia Me va matando la distancia Con roberla la vida Y quiero tenerla frente a frente No me la saco de la mente Roba mi beso de su boca A ver si así la vuelvo loca Pues la quiero y me muero Y mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Tengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será mía Y noche y día Y mi alegría Inconsentida Y ser Y los buenos amigos Soy Mañana voy a conquistarla Para todos ustedes esta noche Revolvimos Y ser Los dos queridos Para todos ustedes Gracias 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 Gracias